¿Qué significa la red de gas natural en nuestro parque industrial? que es por supuesto una de las principales obsesiones que tenemos los intendentes en los pueblos pequeños que nuestra gente tenga trabajo de calidad agradecerle profundamente a Martín Gil, al intendente de esta ciudad que nos ha permitido a través de sus gestiones poder llegar a concretar estos proyectos llevar cada una de estas mejoras a todos los rincones de la Argentina hace posible esto que para nosotros sin ninguna duda es un antes y un después en el desarrollo industrial de la ciudad gracias gracias